Estamos haciendo el reclamo del aumento del 24% para los trabajadores de estaciones de servicios. Nosotros apuntamos a que el aumento sea dado como se diga a nivel nacional, 17% en abril, 7% en agosto. Daría un 24%, pero la Cámara de Nauquén y Río Negro se niega a firmarlo de esa manera. Si bien el porcentaje que nos dan es el mismo, lo quieren hacer en otros tiempos y la plata de los trabajadores se ve dilatada en el tiempo y hoy por hoy no nos podemos dar el lujo ni siquiera perder un mes con el tema plata porque la inflación día a día se va comiendo los aumentos. Entonces nosotros apuntamos que el pago sea a partir de abril y a partir de agosto como está estipulado a nivel nacional. Básicamente vinimos a estas estaciones, estamos recorriendo las estaciones de los integrantes de las cámaras de dependedores de Nauquén y Río Negro, quienes son los que no se niegan a firmar el acuerdo similar a nivel nacional. Sí el señor Grittini, que es integrante de la CEHA, que es la Confederación de Entidades de Hidrocarburos a nivel nacional, sí lo firmó allá en Buenos Aires, pero acá en Nauquén y Río Negro, para sus trabajadores se niega a firmarlo. Así que ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio, no llegamos a un acuerdo, tenemos una próxima reunión el día jueves a la mañana y de no obtener una respuesta favorable a lo que nosotros reclamamos, seguramente lanzaremos un paro de actividades total en Nauquén y Río Negro. Esto no es un paro, ¿qué tipo de medidas se están llevando acá? Estas son las medidas, asambleas de trabajo, como se llaman, en las cuales informamos a los trabajadores cuál es la situación, cuál es la postura de sus empleadores y bueno, hacemos público conocimiento, hacemos una panfleteada para que la gente también se interiorice de lo que está pasando en el sector y quiénes son los empresarios que se niegan a firmar el aumento para los trabajadores. ¿Van a continuar con las medidas? Entre hoy y mañana, vamos a seguir con este tipo de medidas, recorriendo las distintas estaciones de la provincia de Nauquén y de Río Negro. El jueves a la mañana haremos la reunión en el Ministerio, como estamos convocados, y de acuerdo a lo que surja de esa reunión, si arreglamos bien y si no vamos a decretar un paro de actividades, seguramente para la semana próxima. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta medida? Están todos los trabajadores nucleados en el Sindicato de Estaciones de Servicios de Río Negro en Nauquén, estamos hablando de unos 1.500 empleados. Estamos padeciendo esto que se nieguen a firmar un aumento del 24% como se forma a nivel nacional, pretendiendo seguir trabajando con la plata de los trabajadores. De las formas que ellos pretenden, las ofertas que han dado, siempre queda una plata de los trabajadores a favor de ellos y nosotros no vamos a permitir que se queden con un centavo porque es la plata que le corresponde al trabajador. De acuerdo a las declaraciones que usted está haciendo, ¿podemos decirle que en estos momentos no atienden las estaciones de servicio? No, no, si las estaciones están atendiendo normalmente. Nosotros vamos estación por estación, puntualmente hoy estamos yendo a la de los integrantes de la Cámara de Dependedores y hacemos este tipo de manifestación y de información al personal. No hemos recretado un paro de actividades, todavía se está trabajando en forma normal. De no obtener una respuesta favorable el día jueves, seguramente la semana próxima lanzaremos un paro total de actividades en Nauquén y Río Negro y ahí sí vamos a buscar el cese total de actividades. ¿Cuánto tiempo se quedan acá en la zona? Ahora, en un ratito más, ya vamos a ir hasta la estación de bases de la avenida, estaremos un rato más ahí y después ya volveremos para Nauquén capital a seguir con estas manifestaciones en la capital nauquina.